Bueno, la semana está movida, ¿no? Parece que hay mucha gente que estaba esperando, así como en la antigua Roma, que se lanzara a los esclavos, a los cristianos, a los leones, estaban esperando que yo despidiera a la reportera Priscila Mateos. Y como no la he despedido, se molestan, se enojan, reclaman a viva voz, hay que, hay que, ¿por qué no la han despedido? ¿Y por qué la tenía que despedir? Si su vida personal no rompió ningún hogar, ese hogar ya estaba roto, estaba totalmente descompuesto. Ella está soltera, él está soltero. Y si quieren pueden ser snacks, salientes no exclusivos, exclusivos, en fin. Lo que ha dicho hoy día Julián Zucchi, que me parece de una cobardía extrema, eso lo vamos a ver después. Pero, a mí me parece risible, ¿no? Que la gente quiera ver, de todas maneras, sangre correr. ¿Y por qué? Yo a ella la podría despedir, pero por tonta, por creer en las palabras de un tipo que no vale la pena. Pero eso ya depende de cada una de la formación que tengas, del amor propio, de tu autoestima personal. Y en eso, yo coacheo un poco ahí en la redacción, pero tanto tampoco. Yo no puedo obligar a las personas a quererse más de lo que necesitan quererse. O sea, ya, eso es cuestión de cada uno. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver su labor profesional? Me molestaría, sí, si este tipo de acontecimientos interfiriera en su labor profesional, cosa que no lo hace. Pero hay momentos, y si yo tuviera un Domínguez aquí, si hace rato, pues ya no estaría trabajando conmigo. Por una cuestión de respeto personal. Si yo tuviera una rompehogares acá, si una reportera, yo sabría que se metió de clandestina, que se metió sabiendo que una persona de la farándula tenía un hogar, o no de la farándula, tenía un hogar constituido y se metió, y esto fuera este escándalo que se hubiera armado, pues inmediatamente seguramente la habría separado. Porque no va con la forma en que yo manejo mi vida y no es la forma en que vivo. Entonces, ¿qué cosa, qué cosa, Nati? Tú, tú también, cuy, a ti sí, a ti, a ti sí te despido, pero, pero, por cualquier cosa te despido. No, tú eres de snacks nomás, ¿no? Eso me parece, está bien, mejor me parece, está bien, hay que disfrutar la vida. De good times, de good times, bueno, good times, está bien, está soltera, disfrútalo, hasta que llegue el indicado, anda, teniendo tus good times, eres joven, así es, disfruta bastante, para que después ningún baboso venga y te haga creer lo que no es. Eso, eso. Que ningún Julián te haga creer lo que le está haciendo creer a la Priscila Mateo. Claro, claro que sí, claro, lógico, porque lo que ha dicho hoy día, ya yo lo hubiera terminado ya. Públicamente, además, y encima, ah, no, es que de verdad a mí me causa mucha rabia, porque además, mis reporteras, finalmente yo no soy muy cariñosa que digamos, pero son mis reporteras, o sea, trabajan conmigo, son mujeres, por supuesto que existe una solidaridad, y soy protectora, somos una familia, yo puedo de repente no mostrar mi cariño hacia ellas, pero que las quiero, las quiero. Ah, no, al DJ sí no lo quiero nada. Él es de una familia extraña. Bueno, vamos a ver el programa. Nosotros nos estamos riendo y tenemos una persona en nuestro equipo que no la está pasando bien. La pobre Priscila Mateo, tengo que decirlo, ha visto su vida puesta sobre el tapete, que en las redes sociales la llaman de todo, porque hay gente que, por supuesto, no entiende nada, no averigua nada, y solo escribe porque tiene un Instagram, solo escribe porque tiene un Twitter. Entonces, ella no está acostumbrada a ser pública. Resulta que comenzó a salir con un chico que es público, y que justamente ese Ampay se ha vuelto una noticia de primera plana, porque la ex esposa salió en un ataque de celos y salió a despotricar de todo. Entonces, eso la ha hecho a ella estar en el candelero y no está acostumbrada a recibir dardos, a recibir comentarios, críticas, y a que la gente comience a hablar de ella. Lógicamente, está pasando un momento malo, porque no sabe qué pensar respecto al que ella consideraba su saliente exclusivo. Su saliente exclusivo, que hoy día le ha dado más importancia a su ex, pregonando públicamente que la ama, que la admira. Y para mí, tú dices la palabra admiración, admiración es igual amor. El día que tú dejes de amar es cuando dejas de admirar a una persona. El día que la persona te decepciona. La decepción acaba totalmente con la admiración, igual acaba con amor. Entonces, este es al revés. Julián Suki está proclamando a los cuatro vientos que él ama, admira, y todavía ama a Gidá Eslava. Y miren lo que le ponen los comentarios que le pone la gente en las redes sociales de Gidá. Le pone, Ahora se entiende el por qué jamás lo ampañaron a Julián Suki, porque tenía a su amante, una clandestina, trabajando para Magali. Qué lindo, protegiendo al perro. Y le pone like. Ella, ella le pone corazoncito y deslava ese comentario tan insultante para una chica que no se metió en su relación y que me consta que no ha sido una clandestina, que no ha sido un amante. Ha sido una chica que estaba conociendo a alguien, una chica joven conociendo a un tipo que está soltero. Y ahora, el tipo, quien le mandó a decir, somos salientes exclusivos. Pudo haber dicho, somos salientes, estamos conociéndonos, no sé lo que va a pasar, no sé si fluirá, no fluirá. ¿Por qué? Ahora sale a decir y a victimizarse, me vi obligado a oficializarla. Qué cobardes que pueden ser algunos hombres. Me vi obligado. ¿Quién? ¿Quién te obligó, papacito lindo? ¿Tienes 10 años? ¿8 años? ¿40 años? Ya cruzas la pista solo hace rato. Así que ahora, ¡ay! ¡ay pobrecito! A mí me obligaron. Nadie te obligó. Porque acá para empezar, yo no me meto en la vida privada de nadie. ¿O qué pensabas? Que porque era, era en mi programa, reportera de mi programa, te ibas a enemistar con mi programa, ¿o qué? ¿Qué? ¿Qué te dio? Nadie te obligó. Las personas a los 40 años ya saben muy bien cuáles son las palabras que van a usar. ¡Ay no! No sabía las palabras que eran. ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo que no? Aún ahora, ayer y anteayer, se usa la palabra salir. Salir. Salir sin compromiso. Yo salgo, conozco a alguien, la voy conociendo. Y no pues, no vas a oficializar. ¿Salientes exclusivos? No, somos salientes, estamos saliendo. No, es que no sé si esa palabra quiere decir que sales con otros o no. Salir, conocerse. Tanto ella como él pueden salir con otras personas. No hay un compromiso de por medio. Nadie le obligó y ahora viene a lamentarse. Ah, en fin. Pero vamos, después vamos a tratar ese tema. Mejor vayamos con un tema dramático de esos que hemos tratado últimamente, porque Angie Jibaja, ya hemos visto la situación por la que atraviesa. Pero esta vez una de las personas con las que la vimos acompañada, con la que incluso tuvieron un roce con la policía y fueron a dar a parar los dos a una comisaría. Bueno, este muchacho, este personaje se ha acercado a nosotros para contarnos que él no tiene nada que ver con las drogas, que solo la estaba acompañando y que lo único que hizo fue darle dinero a Angie Jibaja para que ella comprara el crack que consume. Crack. Es lo que este hombre nos ha dicho. Y dice además que él está libre de las drogas hace bastantes meses porque está estudiando en una universidad para ayudar a drogadictos. Si así los ayuda. Este es el hombre que el pasado 21 de febrero fue encontrado en un hotel junto a Angie Jibaja luego de una noche loca, donde fueron llevados a la comisaría y denunciado por haber agredido supuestamente a la modelo. Su nombre es Nicolo André Llanotti Benavides y hoy trata de venderse como santo. Yo la encontré con gente pues de malvivir y estaba en un estado crítico. Yo lo único que hice fue apoyarle en todo aspecto. Él cuenta la dura realidad que estaría viviendo la polémica modelo. Según él, por el consumo de crack, una droga altamente adictiva derivada de la cocaína. Estaba ya con alucinaciones del consumo de la sustancia. El consumo de crack es una droga muy adictiva y muy fuerte. Según dice el amigo de Angie, el estado crítico de la modelo por el consumo de drogas es cada día peor. Sin embargo, ahora sale con el floro que la ayuda que dice querer darle cae en saco roto. Y prueba de ello es que acepta que aquella vez en el hotel fue él quien le dio dinero para comprar los alucinógenos. Es raro decir que no le compró las drogas pero sí el dinero. O sea, ¿qué clase de amigos tiene Angie Jibaja? Porque amistades como Nicolo Gianotti, al parecer también están sumergidos en este mundo. Aunque él jura que ya está retirado. Le creemos, porque parece que solo quiere lavarse la cara, echando más a la Jibaja. Palabras y promesas que esperamos él mismo se las crea, pues cuenta con un rosario de denuncias policiales que van desde hurto simple hasta agresiones en contra de su expareja y madre de su hijo. Como cualquier persona puede aceptar una denuncia, yo te puedo poner una denuncia por un secuestro, y que a registrar, mientras que no hayan pruebas, pues uno queda impune. Estas son las declaraciones de un sujeto, que por lo que vemos va por el mismo camino que Angie, pero que describe en el entorno, y la cruda realidad de la Jibaja, una modelo cuya vida está marcada por el escándalo, y el consumo de drogas. Bueno, una lástima, ¿no? Yo creo que definitivamente, dime con quién andas y te diré quién eres. Este hombre que nos ha contactado, dice que él está estudiando para consejería en adicciones en la Universidad de San Marcos. Ahora, habría que pedirle todos los documentos que así lo acrediten, pero si tú, o qué estaba haciendo, dándole consejos a Angie, pero después declara que le daba plata para que compre crack, 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 una droga tan adictiva como la pasta básica de cocaína. Qué terrible, qué terrible ya llegar a esos extremos, es muy difícil salir, pero no imposible. Yo creo que ayuda, ella ha tenido de muchísimas personas, a lo largo de todos estos años, lo que necesita es también realmente tener las ganas de salir. Pero bueno, Paco Bazán, qué cosa dice Paco Bazán, pero antes, esta, esta, estos salmos que anda publicando Cueva en sus redes sociales, canciones religiosas para hacernos creer que ha vuelto a su vida de cristiano obediente y puro y santo, ¿no? Eso le hace creer a la esposa, ¿no? Como a veces hay mucha gente adicta al alcohol, a las drogas, que se refugia en alguna iglesia para superar sus adicciones. Alguna gente lo logra porque tienes que creer a veces en algo, algo que te dé la fuerza para salir. Pero él no es la primera vez que se refugia en la religión. Ya la anterior vez antes de casarse, cuando ella lo perdona, es cuando él se va con ella a esta iglesia cristiana, entonces él se vende como un buen samaritano, como un hombre fiel, como un hombre cumplidor de las enseñanzas del Señor. Entonces ahora, como está buscando lo mismo otra vez, entonces pone sus salmos. No, ya no está gallito, ya no está confrontacional, ya no está sacando cachita, ya no está invitándonos a España, casi casi obligándonos a que vayamos a entrevistarlo. No, ahora pone estos salmos, pone después esta otra, esta cancioncita, una cancioncita cristiana, con este, con esta fotito, Jesús Adrián Romero, bueno, como yo realmente no sé mucho de música cristiana, ah, la canción de fondo. Antes se escuchaba el cervecero, y ahora nos quiere decir que ya le gusta esta música. Antes se escuchaba en su playlist, todas las canciones de la Pamela Franco, y ahora nos quiere decir que el playlist lo ha cambiado, por las canciones de este cantante de música cristiana. Sí, claro, la única que le engañará con eso, es a la, a Pamela López, porque a nosotros, no, pues, ya a nosotros, ¿qué nos va a engañar? Pero bueno, y a otro que le engañe es a Paco también, a Paco, sí, Paco Bazán es el único que le cree aparte de Pamela López. Mira, se ha entregado, se ha entregado el señor, le voy a dar el tiempo que necesite para su transformación y conversión. Y el hombre viejo, el borrachoso, el que mea en los postes de luz, el que corre en el aeropuerto, el tramposo, el mujeriego, todo lo que en teoría fue, ha muerto. Denle la oportunidad, madrina, por favor, madrina, dale la oportunidad, ¿por qué no le queden al pobre muchacho? Yo no estoy casada con él, yo no tengo ningún vínculo con él, ¿por qué diablos le voy a dar yo la oportunidad? Que se lo dé su mujer, que para eso la tiene de incondicional. Y también a ti, que lo tienes ahí, que te tiene de público ahí aplaudiendo, que te tiene ahí como foca, aplaudiendo todo lo que hace el, ¿cómo se llama? Cueva. Así que, no gracias, yo no me uno al club. Dejémoslo ahí nomás, hasta el próximo Ampay. Mejor vayamos a, a hablar de algo diferente, vayamos a hablar de Paula Manzana, la master duster de las embajadoras, que se cambió de residencia. Ella estaba en Barcelona, ¿no? Donde se comunicó con nosotros varias veces, le estaba yendo aparentemente muy bien, pero resulta que ahora, se ha mudado a vivir a Dubái, a Dubái. Bueno, nosotros hemos hecho una nota, donde ella nos ha contado, que vive en un departamento frente al mar, por el que paga seis mil euros mensuales. Ajá. El sueldo de todos los zurracos juntos. Tampoco sea malvada. Tampoco es así. Este, en este canal seremos pobres, pero tampoco paupérrimos, ¿no? Tampoco, tampoco. Pero bueno, ella dice que además tiene un novio millonario, aunque por ahí la Macarena, la otra, su enemiga, Macarena, Macarena Gastaldo, no le cree nada, y le ha dado un indirecto a la vez pasada de que tiene un jeque. Ahora hay que preguntarle, porque va a estar conectada. Hay que preguntarle, pero Paula, o sea, ¿a quién tienes? ¿Un millonario o es un jeque? Como el que dijo que se había conseguido, Rosángela no dijo que un jeque, y al final no se consiguió ni jeque dibujado siquiera. Ni jeque falso, esos que disfrazan de jeque, no, nada, ni el disfraz de jeque. Bueno, vamos a hablar con la Master Duster para que les dé unas cuantas lecciones de qué está haciendo para vivir, tiene ese tren de vida tan lujoso, y ahora en una ciudad que no es barata, porque Dubái no es una ciudad barata. En las mejores discotecas, restaurantes, con vistas impresionantes, esta es la nueva vida de Paula Manzanal en Dubái. Bueno, ni tan nueva, porque ella ya nos tiene acostumbrados a estos lujos por el primer mundo. Desde mediados de diciembre, la Master Duster de las embajadoras se mudó de Barcelona a Dubái, según nos cuenta, debido a la inseguridad y los impuestos. ¿Qué? A ver que lance cuánto está el alquiler de un deba para saber si nos arrancamos de Lima a Limón. Si tú quieres un estilo de vida súper lujoso, puedes pagar hasta 200 mil euros mensuales, pero si quieres también un estilo de vida normal, más relajado, puedes pagar desde 2 mil, 3 mil euros mensuales. Bueno, el que tengo yo ahora pago 6 mil, pero porque tengo vista al mar, está muy bonito. Sí, La Manzanal tiene una piscina finita frente al mar, y su edificio queda en una de las zonas más chic de Dubái, frente a la ruleta de colores más grandes del mundo. A la madre de las embajadoras la vemos en los mejores restaurantes, las mejores discotecas, pero ¿cómo lo hace? Según nos cuenta tiene su propia empresa donde arma paquetes para turistas que quieran realizar distintas actividades nocturnas o de día. Y es en esos lugares finolis que se encuentra también con celebrities. Actores de Hollywood, cantantes, hay un actor de India que tenía como 50 millones de seguidores, que era como que el más, el más top de India. Ah, mira, el dueño de Google. Ah, ya, qué bueno, hola. Es muy difícil que yo sorprender a Paula Manzana. Ah, pero antes bien sorprendida con un chocolatero. Ay, no, 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 eso quedó en el pasado. Una área dice que mal no le va, por eso puede pagar el colegio de su pequeño de 1.700 euros mensuales, uno de los mejores del lugar. Me ha dicho, vamos a la mansión de mi amigo. Y yo, bueno, vamos a la mansión. Siempre es bueno rodearse a ese círculo porque también te jalan, porque cuando te rodeas de millonarios también eres millonaria. Claro, ¿cómo no se va a sentir millonaria si la vemos manejando un Ferrari? Y detrás de la pantalla de la entrevista sale un Lamborghini que nos reveló que es de su novio. Sí, la manzana le encontró a su billetón de 36 añitos que dice quererlo por cómo es él y no por los héroes en su cuenta. Tengo un novio hace ya seis meses que estamos juntos. Es francés, pero bueno, vive acá en Dubai y coincidimos que yo también iba a mudar. Y bueno, aquí estamos felices y contentos. Bueno, tiene muchas empresas, desde restaurantes hasta aplicativos para crear websites, un montón de cosas. más. Paula Manzanal, buenas noches la Master Duster en Dubai que linda vista buenos días, buenas madrugando que linda vista que tienes tu departamento, en que zona de Dubai está tu depa vivo en JVAD donde está la ruleta de colores muy bonitos y ahí tienes como un malecón para caminar ¿no? si, todo, para ir en bici hay la playa, hay el centro comercial pero ¿por qué te mudaste? ¿por qué te mudaste a Dubai si Dubai es más caro que Barcelona? sí, bueno, no sí, es más caro pero depende del estudio que tú quieras tener y ya sabemos que es un poquito exageradamente alto pero al mismo tiempo en España, en verdad la economía está muy mal y segundo los impuestos se paga demasiados impuestos y acá pues cero por ciento o hasta el cinco por ciento si no, es una empresa muy grande entonces creo que pues para hacer un paraíso fiscal o sea que tú tienes que tú tienes entonces unos buenos ingresos porque si tienes ingresos fuertes es cuando tienes que pagarle al fisco mucho más dinero entonces por eso o sea que tenías muchos ingresos en España y por eso te vas como todos los millonarios que se van buscando paraísos fiscales caramba no sabíamos lo que pasa es que en España se quitan no, en España se quitan casi la mitad entonces yo claro yo tengo propiedades tengo un montón de empresas tengo un montón de estéticas tengo varias cosas entonces todo poco a poco ay pero cuéntanos pues cuéntanos porque queremos saber ¿qué negocios tienes para pagar tu departamento de seis mil euros? ¿o te lo paga el novio? no, bueno bueno, no es que sí la paga él porque vivimos juntos entonces el último que hemos sacado lo paga oye y no nos has mostrado su foto tú dices que tiene treinta y seis años ¿es un jeque? sí ¿es jeque? no, no es francés es francés no es árabe pero no es un viejecito como los sugar dime ¿es un viejecito como suelen ser los sugars? uno de ochenta y seis ¿así te has conseguido? ¿sabes que a mí me gusta? ¿sabes que me gusta el colágeno, Magalí? nunca me llevo uno de ochenta y seis creo que el máximo toque que he tenido es el treinta y cinco o sea, no existe nadie más que tenga más mis últimos chicos veintiuno, veintidós ya, pero esos eran unos good times ¿no? para ti unos snacks como dice oye, porque tienes un Ferrari en la puerta veo un Lamborghini también estacionado ahí entonces tienes una vida de lujo dime tú sí, bueno toda mi vida bueno, pero yo sé que toda tu vida te has tenido esa vida de lujos salvo pero no te olvides no te olvides que tuviste tu momento humilde con Baladán eso no ha doy idea no la sigo ni idea el dinero me preguntan amor, ¿y tú se ha estudiado? y yo no, no te preocupes no, no, no es un requisito te he escuchado que tú dices en la nota que te hicieron que tú organizas paquetes turísticos y como que viene un grupo de gente y tú los llevas a conocer diferentes lugares ¿cómo es eso? sí, no abrí una empresa de concierge donde puedo hacer cualquier reserva porque dices Paula, voy a ir de tal fecha a tal fecha a Dubái quiero que me hagas todo mi itinerario entonces tenemos una empresa de concierge que se llama Neosi y eso es lo primero que he abierto cuando he venido acá porque a mí es turismo es una de las ciudades con más turismo del mundo entonces le hago las reservas en todos lados desde discotecas a restaurantes hasta actividades cualquier tipo de cosa ¿ah, sí? ¿y qué incluye? ¿y qué incluye ese tipo de actividades? por ejemplo si te dicen Paula, quiero por favor noches en las mejores discotecas reservas en los mejores restaurantes y también quiero llevar a estas discotecas a una linda chica que me acompañe ¿también incluye eso los servicios de tu agencia? no no, pero igual hay chicas de imagen en Dubái y eso, claro creo que todo el mundo sabe que hay chicas de imagen siempre chicas de imagen sí, claro tú las pagas por ir y beberse beberse todo el alcohol para que para que para que también claro el cliente consuma entonces, claro la idea es que el cliente consuma para que salimos más comisiones pero bueno siempre hay chicas de imagen en todas las discotecas nunca es necesario llevar y conseguir una nueva pero bueno es así Dubái quiere decir que los paquetes turísticos que tú das son básicamente reservaciones yo pensé que eran paquetes turísticos con final feliz no, 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 no no, no, no recién se da cuenta cero, cero cero no, cero, cero ya, oye ¿estás viviendo con tu novio? sí ahora vivo con mi novio ya, pero muéstralo pues ¿por qué no lo muestras? no es que él es cero redes sociales bueno, se lo mostré a sus reporteros así pero una hace una bombita para que pueda abogar por mí que tiene cara de bebé aunque tenga 75 tiene cara de 25 bueno, es francés a mí como me gusta Magal ojos azules rubios la clásica la clásica Paula el puto donde siempre iría tú sabes que Macarena Gastaldo nos dijo esto hace unos días pone en duda de qué del trabajo que tienes allá ¿no? ¿quién será? ¿quién será Macarena Gastaldo? ahora escucha ¿qué piensas? por ejemplo, ahorita Paula está en Dubái ¿ah, sí? ay, ¿cómo está yendo el trabajo? bien, ¿no? qué lindo el trabajo chica me voy a ir a Turquía en septiembre pero con mi novio con ningún jeque con ninguno que me paga con mi novio que me paga ¿viste? dice que no se va con ningún jeque sino que se va con su novio que es la que le paga ahora es así y pone en duda el tipo de trabajo que haces en Dubái bueno, Mayla la verdad es que esa chica ya no me supera por si se nos volaba de mí yo no sé yo en verdad ni siquiera me acordaba de ella si me acabo de enterar que bueno que si ahí en Perú pensé que se había ido de Perú bueno, no sé la verdad tiene un novio ¿cómo me importa? tiene un novio peruano y está acá ah bueno qué bueno yo creo bueno, no en verdad solo comentarios porque en verdad no tengo nada que decir sobre ella dime las personas que te llaman para que tú les consigas reserva en las discotecas en los restaurantes eso ¿quiénes son? personas de diferentes partes del mundo millonarios puede ser latinos puede ser millonarios también puede ser un grupo de australianos que ha venido 15 australianos y les consiguió todo amigas chicas que viajan con sus amigas de todo de todo entonces cualquier tipo de persona pero ahora ha abierto la mejor empresa que jamás había podido abrir es un aplicativo para influencers y para negocios ¿y cómo es eso? es para cualquier empresario ¿ya? se llama influencers si tú tienes una empresa por ejemplo se llama influencers inc si tengo una empresa yo no tengo un restaurante como todavía en Dubai entonces yo quiero hacerle marketing quiero publicitarlo entonces me contacto en la aplicación en influencers inc y busco a los influencers que estén todos ubicados en Dubai y digo mi budget por ejemplo mi presupuesto es de 100 dólares por una historia por ejemplo entonces boom la gente aplica y tú puedes elegir a cada uno de los influencers que tú quieres para tu negocio es una empresa que realmente yo trabajando un año junto a mi socio que me lo presentó el donante pues la calidad final de mi hijo me lo presentó hace 7 años que es un multimillonario ex-partnership con Trump y es súper amigo mío se ha vuelto amigo mío y hemos abierto esta empresa ¿y cómo te va en ese negocio? no, super bien la acabamos de lanzar recién hace unos días y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta así que veo todo suceder a toda la gente que sigue a Magalí que nos siga en Instagram influencersink.com o influencers.app ya, ok va, ya te has vuelto en toda una empresa o sea ya no te vamos a ver más por Tulum por Cancún claro que me vas a ver en Tulum con mi jet privado bailando no, a mi novio también le gusta salir le gusta viajar así que eso nunca va a dejar pasar ¿y tu novio tiene jet privado? por ahora no quizás el otro año le pueda estar tranquilo ¿cuál es el business de él? ¿cuál es el negocio? ¿a qué se dedica? él también tiene un aplicativo pero es para hacer website ya ¿y solo de eso? no, tiene un montón de cosas tiene restaurantes tiene propiedades hace remodelaciones como yo pero claro él es un poco más grande ¿que tú también haces remodelaciones? ¿no sabíamos? claro, madre desde hace ocho años ¿no has conocido mis departamentos en Perú? en Barranco no, nunca nos has llevado nunca nos dijiste nada sí hiciste una nota hace tiempo es más también he salido en otros programas en Emocion del Departamento tengo cuatro que son míos ah, ya los departamentos administro otros ya, o sea departamentos que tú has comprado como inversión sí y también administro una agencia de Airbnb entonces administro otros departamentos por ejemplo tú que ya sepas que no sabes cómo el que va a tener Airbnb yo te los alquilo y al 90% ah, vaya pensamos que solamente te dedicabas a pasear por el mundo pero estamos dándonos cuenta que eres una chica que trabaja también emprendedora una entreprenur desde que desde que tengo 18 años tampoco me gusta tampoco ponerlo por todos lados y alagarlo porque al final me va bien y no he necesitado de eso entonces Airbnb yo no lo publicito allá en mi Instagram pero sí suben las notas sobre Airbnb con cualquier persona mi mamá me dice que yo soy la jaca de Airbnb porque conozco Airbnb hace ocho años entonces me voy de la derecha y izquierda por todo por supervivir con Airbnb bueno pues Paula nos avisas si planeas casarte o algo para hacerte una nota y mandar un reportero enviado especial por allá nos planeas si decides comprometerte o algo por el estilo ya veremos veremos si tiene un poquito de fe Antoine Pernet ¿se llama el novio? no, no, no Antoine es mi amigo ah, ya el mío no tiene redes cero, cero, cero cero, cero, cero no lo quiere ver en las redes no, no tiene una cuenta huevito tiene una cuenta huevito pero no no, es súper guapo un día te mandaré una foto ya cuando no cuando fuimos un poco para que no vean los chileos Magali porque que miedo que vengo con mi tipo de amiga que me quieran ahí pinchar el globo no, no, no ok gracias Paula Manzanal ya nos cuentas otro día cómo te sigue yendo en Dubai ¿no? qué bárbaro se cambió de Barcelona a Dubai chau, chau vuélvete a la cama a dormir porque creo que allá son las 5 de la mañana no tengo idea de qué hora es pero bueno si comiste en exceso muy condimentado picante y la comida te cayó mal o te sientes lleno pesado hinchado toma bismutol en suspensión oral o tabletas masticables bismutol forma una capa protector en el estómago aliviándote de la indigestión y el malestar estomacal con bismutol tu estómago volverá a la normalidad y podrás seguir con tu vida bismutol es alivio total y recuerda que bismutol cuenta con el respaldo de Teba ahora sí nos vamos a un corte y venimos con Julián que dice que lo obligaron lo obligaron a oficializar a la reportera y finalmente como está tan confundido dice no sé qué somos ella y yo pero sin embargo sí está muy seguro de proclamar su amor a Yida volvemos comprar la tele que quieres o pagar el recibo de luz la tele que quieres o las compras del mes la tele que quieres o la lista de útiles del cole tener una tele nueva no tiene que ser un dilema compra la tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites cómprala en Samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional y Berwy Cabez miren Gracias. 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 ¿No? Ah, y empecemos con este tema. Empecemos con el comunicado que lanzó hoy muy temprano. Lima despertó y tenía el comunicado de Julián Suki. Un largo comunicado. Este comunicado donde de verdad es es bastante y trascendente toda la palabrería barata, no, que la declaración de mi vida personal no es algo con que yo esté disfrutando, etcétera, etcétera. En fin, lo que lo que sigue, sigue, por favor, el comunicado. Uy, otra. La relación concluyó varias semanas antes del anuncio público. O sea, todo lo que él nos dijo ya en el programa y lo ha declarado luego. Pero él dice, hablando de Yida, dice, deseo lo mejor para ella siempre. Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas. O sea, se está disculpando porque creo que todo el mundo sabe que lo que le ha molestado es que él haya aparecido públicamente chapando con la reportera y que luego la haya oficializado. Entonces, ahí se retracta. Ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido y siempre será actuar en beneficio de nuestros hijos y los temas personales, arreglarlos en cuatro paredes. Ah. Y lo último que dice al final, su conclusión final, su declaratoria en este momento tan controversial, dice, es hora de cerrar este capítulo y enfocarme en lo más importante, mis hijos y mi carrera. Y la reportera, bien, gracias. O sea, se olvidó que había oficializado a alguien que dijo que está conociendo a alguien que lo hace bailar, que lo ha hecho feliz. No. Quiero enfocarme en mis hijos y mi carrera, que es lo más importante. La reportera no cuenta para él. No cuenta. Entonces, ¿para qué diablos oficializas algo? Eso es cuando uno ya está seguro de que realmente esa relación va por un camino, digamos, serio. Pero mientras todavía estás saliendo, conociendo, tú no puedes oficializar a nadie. Tiene cuarenta años. ¿Se lo tenemos que contar nosotros? En fin. Pero bueno, pero sus declaraciones hoy día a otro programa, que no es este, realmente han puesto en ridículo a nuestra reportera y la han dejado muy mal parada. Algo que luego él luego de manera personal intenta justificar con la reportera. Cosa que me parece típico de estos hombres que finalmente quieren tener, no quieren perder ni soga ni cabra. Quiere, parece aparentemente recuperar a la ex o tener una magnífica relación con la ex y seguir teniendo a la chica nueva, ¿no? Eh, aunque claro, sin públicamente, prácticamente negando todo hoy día. O sea, todo lo que había aceptado, ahora dice que fue obligado. ¿Quién le puso una pistola en la cabeza para que él pudiera hacer eso? Bueno, obviamente, cuando salen las imágenes de ustedes, mi intención no era todavía salir a anunciar nada. Pero me había obligado a hacerlo, me había obligado a hacerlo. Pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero. Bueno, pero era lo más sano, lo más inteligente, era decir, somos solteros los dos, estamos conociéndonos, no sé qué pasará en el futuro, si fluye bien y si no también. Eso, punto, no tenía que, un poco más y le compraba el anillo de compromiso. Entonces, no es así, pues, Julián. O sea, tú no puedes ir jugando por la vida, sobre todo cuando estás saliendo con una chica que cree en ti, que se ha ilusionado contigo y que creo que hasta el momento no es capaz de darte forata como te lo mereces. Ojalá, yo de verdad, realmente espero que él, como es un tipo mayor, que se dedique a reconquistar a la madre de sus hijos, que se dedique en todo caso, si no es eso lo que quiere, a que vaya a terapia y que sepa lo que realmente quiere en la vida. Pero que, mientras tanto, yo le sugeriría que debería dejar las cosas con la reportera en el lugar donde están. Cuando tú no sabes lo que quieres en la vida, no le hagas daño a personas inocentes. Tú resuelve tus rollos existenciales, tú y tu mujer que tienen que resolverlos, los dos, porque no han resuelto nada. Pero creo que a la reportera deberías dejarla en paz, deberías no buscarla más, creo que por la salud mental de ella. Porque la de ustedes anda bastante atrofiada. ¿Qué más dijo? Especializas esta relación porque realmente quieres algo muy serio. Obviamente, si yo no quisiera algo serio, no lo haría. Me explico, yo hubiese esperado más para anunciarlo. Porque soy cauteloso, porque sabemos que una relación cuando recién te estás conociendo, no sabes cuánto va a durar. Todavía no conocí a su mamá. O sea, solo nos conocemos nosotros y algunos amigos en común. Cada día que la veo me gusta más. Qué lindo. O sea, que intentó arreglar la pachotada que había dicho, ¿no? Que él la habían obligado, que no sabía por qué lo había dicho, etcétera, etcétera. Y dice, no, no, no. Lo que pasa es que estoy cauteloso porque recién te estás conociendo, pero bueno, ella me gusta mucho, ¿no? Entonces, tenemos amigos en común. Cada día que la veo me gusta más. O sea, floro barato, floro barato. De aprendiz de florero, ¿no? De aprendiz de gileo. Entonces, la chica, además la llama, la chica. La chica tiene nombre. La chica tiene nombre. Acuérdate, te besuqueabas con ella. La invitaste por el día de los enamorados. Bueno, pero no sabe cuánto va a durar. Eso dijo, oye, tratando de arreglarla, ¿no? Tratando de que la chica no se sienta ofendida por esas declaraciones. Tratando de. Pero, sin embargo, al momento se retracta casi, ¿no? Somos emocionados porque es una palabra que utilizamos nosotros. Y es una interna entre nosotros. Nos veníamos conociendo. Uno no entiende bien cuáles son las reglas de cuando vas conociendo a alguien. Si podés estar con otro. No sé qué somos. Lo vamos a seguir conociendo. Es que esta chica, cada día que la veo, me gusta más. Al siguiente momento. No sé qué somos. No sé qué somos. Entonces, no sé cómo lo podía decir. Porque no sé cuál es la palabra que se usa. No sé si cuando sales con alguien puedes estar con otro. ¿Cómo no vas a saber, por favor? Es cuando uno termina una relación y comienzas a conocer a otra persona. Generalmente son relaciones que llamamos bisagra. Bisagra. Un ratito. O sea, entrelaza realmente tu salida, tu duelo. O sea, te ayudan a llevar. Son como un paño de lágrimas. Ya, paño de lágrimas, llamémoslo así. Pero no realmente estás esperando, pues, que con esa mujer vas a terminar el resto de tus días. Ella dice, no, es que no sé qué era. No sé cuáles son las reglas cuando vas conociendo a alguien. No hay reglas. O sea, lo de exclusivos es una interna que usamos entre nosotros. O sea, si le pediste a ella, oye, no salgas con otros, que yo no voy a salir, eso, entonces no lo tenías tampoco que decir. Estamos conociéndonos. Recién estamos saliendo. No sé qué pasará más adelante. Yo aún no estoy preparado para una relación. Yo recién acabo hace cinco meses de terminar con la mujer con la que estuve 11 años. Eso es ser honesto. Eres honesto de cara al público. Eres honesto. Y la honestidad se aplaude. La honestidad se valora. Porque es lo único que uno tiene para ir por el mundo. Dando la cara con franqueza. Dando la cara con honestidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es fácil. Eso es fácil, Julián. Eso es fácil. Porque, de verdad, lo que sí, yo pensé que este era un hombre caballeroso, que era un hombre muy respetuoso. Yo lo elogié. Dije, qué bien que haya salido a pechar por mi reportera, que haya salido a decir. No, pero ni siquiera lo sentía. Lo dijo porque se sintió obligado. ¿Cómo dejas a esta chica? O sea, realmente, él no está preparado todavía. Ni tampoco, Gida, es lo que ha dado a entender con su comportamiento de mujer celosa. Porque, evidentemente, es lo que ha pasado. Y, entonces, no involucres a terceras personas. Además, si eres un hombre caballeroso, no le hagas daño a personas. No las utilices para paliar tu dolor, para pasar un good time. Cúrate. Sánate. Arregla tus demonios. La telaraña que tienes en la cabeza. Y recién ahí sal a conocer gente. Por lo menos a una chica tan romántica que se ha ilusionado. No le hagas eso. Hay chicas a las que sí les gusta el good time, pero a otras no. Y ya, ¿cómo finalizó todo esto? Lo que le declaró amor y fuego. ¿No? Es amo a Gida. Finalmente lo dijo. Que ama a la madre de sus hijos. Y yo creo que los dos se siguen amando, pero no han podido resolver sus conflictos personales. Se han separado y no han vivido realmente lo que es un duelo. No han sanado sus heridas. No han cerrado sus capítulos ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ella tiene un tipo con el que se está consolando, que de repente los días los hace más llevaderos, menos sufridos. Y él, pues, ahora tiene a esta recortera a la que también está usando como un paño de lágrimas. Pero eso no es justo. A la gente no se la usa. Yo lo único que le digo es que yo la amo, la quiero, la respeto un montón, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo, pero Gida, estamos enojados. Y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer. Y ella me dijo que no me quería. Lo dijo clarísimo. Yo la amo, yo la admiro, la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo. Claro, porque lo que se ama, se admira. Cuando uno deja de admirar, deja de amar. Es una ecuación que nunca falla. Admiración es igual amor. Cuando no admiras a alguien, yo creo que no lo puedes amar. Y él dice, la respeto un montón, la admiro, la sigo admirando, la amo, la sigo queriendo. Esa es una confesión de amor. De verdad es una confesión de amor que deja muy mal parada a la reportera. Yo lo tengo que decir, lastimosamente se lo he dicho a ella en persona. Hemos hablado hace un rato porque finalmente, como dije, no podemos parecer la mejor de las familias, pero de todas maneras somos un equipo y yo necesito a una profesional con todos sus sentidos bien puestos en el trabajo y en este momento no los tiene. Porque, claro, está atormentada, no está viviendo un momento fácil, está viviendo un momento muy difícil. Entonces, y él no se le hace fácil porque él, de esta manera, la chotea públicamente a nivel nacional, aunque en privado sé, sé, sé que él se justifica. No me malinterpretaron, no me, dándole explicaciones estúpidas que, por supuesto, una chica ilusionada cree. Pero esto, a mí, personalmente creo que esto es una declaratoria de amor. O sea, no me vengan a decir ahora que no. O también aplacar las cosas con ella. Lo otro, lo de decir la admiro, la quiero, todavía la amo, es tal vez aplacar las cosas con ella. Pero creo que acá hay definitivamente quien ha quedado mal en toda esta ecuación, a quien él ha dejado muy mal parada, es a la reportera. Eso me parece mal. Me parece de verdad de una cobardía terrible e innecesario sufrimiento público para alguien que no está acostumbrado a ser público, que solo estaba pasando un buen rato con él, que estaba ilusionada con él, que él contribuyó a esa ilusión. Entonces, eso es lo que me parece cobarde, lo que me parece bajo. Por lo demás, mira, la vida de ellos me tiene sin cuidado. Sin embargo, hay mucha gente que pasa por situaciones similares. Por eso estamos acá con la psicóloga Laura Borlini. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo los escucho y claro, se nota que hay amor todavía. Claro, porque ella tiene una persona al lado. O sea, se han separado oficialmente hace cinco meses. Ella tiene una persona al lado, ya que dice su enamorado. Pero sin embargo, el otro sale besándose el ex y ella arremete, ella sale una overreacción, o sea, una sobre reacción hace. Y encima no solo es eso, él cuenta que en una fiesta de su cumpleaños, ella lo llamó enojada porque él había invitado a una amiga suya de cuando él era integrante de Parchís. Entonces, yo digo, cuando hay celos, si tú ya estás con otra persona, si tú ya cerraste su capítulo, ¿tienes celos? Claro, pero no es tan sencillo. A veces los capítulos creemos que los cerramos, pero no los cerramos definitivamente. No, es que acá salió de que ellos no los cerraron. Exactamente. Y esta declaratoria de él, ¿no? De que la amo, la admiro, la sigo admirando. No, y además, esas lágrimas de Yirá decían mucho. O sea, eran muy transparentes y muy honestas, en realidad. Su reacción, por más que ella quería decir, no, yo juro, juro que estoy feliz y juro que estoy haciendo mi vida y que todo es una maravilla, en realidad se nota que hay un sentimiento genuino por Julián. O sea, yo la veo e identifico claramente un amor que todavía no se terminó. ¿Y sabes qué pienso? Que cuando ellos salieron a decir que todo estaba bien, que eran unos superpadres, que se habían separado y que trataban de llevar la mejor relación por sus hijos, yo creo que fue un acuerdo de pareja. Porque ahora nos enteramos que sí había habido infidelidad. Y sí había habido, pues, una situación ya de separaciones previas, de peleas, que habían terminado en separaciones. Sí, pero totalmente respetable que ellos no lo quieran sacar a la luz. Que lo hayan manejado internamente. Exactamente. Las crisis las manejaron ellos. Por el bien de los hijos. Pero lo que yo creo es que si tú haces ese tipo de acuerdo de pareja o de padres, lo mantienes ese día, lo mantienes hoy y lo mantienes mañana. Porque en realidad salir a decir, no ha pasado nada, simplemente no nos llevamos, tenemos algunas discrepancias, hemos decidido terminar y nos llevamos de maravillas. Entonces, después, meses después salir a decir este tipo de cosas. Es que además, ellos inventaron un mundo de fantasía, una mentira, es lo que vendieron y es lo que tal vez intentaron creérsela, pero no habían resuelto las cosas que quedaron pendientes por las que se separaron. No se hizo el duelo. Exacto. No se hizo el duelo, porque cuando uno termina una relación, es imposible que puedas salir riéndote al lado de tu expareja, porque todavía, a ver, el amor no se va de un día para otro. El amor puede haber muchísimos problemas y temas irreconciliables, pero el amor está ahí. Ellos han sido una pareja muy sólida. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, tapar lo que realmente estaba sucediendo, no sé si como una mentira, creo que una forma de proteger... Ellos se dieron de superados, de supercivilizados. Vamos a dar ejemplo de que nosotros nos podemos separar súper bien, de que no nos vamos a pelear, de que no nos vamos a sacar los trapitos al aire. Y mira tú en lo que terminó. Claro, pero... Tarde o temprano, los resentimientos salen. Sí. Y el duelo, que tú no lo haces cuando debe de hacerse, te va a aflorar ese dolor, te va a aflorar en cualquier circunstancia. Así es. Yo creo... A ver, yo con el papá de mis hijos tengo una excelente relación, y hoy soy súper amiga. Me llevo muy, muy bien. Pero eso no se puede hacer a los dos meses o a los cinco meses que terminaste una relación. Eso se hace con el tiempo, ya cuando él no te duele, cuando ella no te duele, ahí realmente podemos llevar una relación cordial o amical con el padre de nuestros hijos. Y todas las personas tienen procesos diferentes. Totalmente. A unas les demora más tiempo, a otros menos tiempo, y además ellos, nadie te dice que de acá a cinco meses más, a un año más, retomen su relación, porque pasa. Ah, pasa. ¿No te ha pasado a ti? No me extrañaría. Que has dicho, acá se terminó. Sí, claro. Oye, yo cuando era soltera y tenía, bueno, mi esposo, que luego se convirtió en mi esposo, éramos enamorados, y a los cuatro años terminamos definitivamente. Ya, el duelo, porque hice mi duelo, a mí me demoró tiempo. O sea, eran ocho meses, porque ocho meses nosotros antes de eso empezamos a hablar. Él empezó nuevamente la remetida para reconquistarme, pero para mí era definitivo. Y para mí era, yo lloré, patalé, me aislé, hice todo lo posible, me alejé de su mundo, de amigo. Todo lo que haces, lo que te recomiendan los psicólogos cuando tú tienes, le echas tierrita a alguien. Y lo lograste. Lo logré, aparentemente yo pensaba que lo había logrado, ¿no? Porque cada uno hacía su vida, y su vida de soltero, cada uno por su lado. Pero cuando él comenzó a buscarme, y comenzó todo, y terminó con un anillo de compromiso en mi dedo, o sea, me di cuenta que, o sea, estaban todavía los sentimientos ahí, ¿no? Y eso pasa. Imagínate tú en una pareja de once años. Así es. Con dos hijos. Así es, a mí también me pasó, en algún momento en mi matrimonio yo me separé, estuve un año y medio separada, que nadie se enteró. ¿Ah, sí? Sí, un año y medio separada, nadie se enteró, fue así top secret, ni ustedes. Y luego regresamos, ¿no? Y bueno, y duró muchísimos años más. Eso puede suceder, por eso te digo, no me extrañaría que Gida y Julia regresen algún día. Tal vez en ese momento creyeron que no podían superar lo que estaban pasando. Las crisis. Pero tal vez conversando, tal vez para volver a armar bonito la familia. Bueno, no sé, estaría, es respetable, es respetable. Pero yo creo que todavía siguen diciendo cosas que no son. Claro, pero dime, finalmente, ¿cómo superar a tu ex, Laura? Y de verdad empezar otra vez. Bueno, justo estoy lanzando, hoy justo cuando me llaman le digo, no puede ser, justo hoy estoy lanzando un curso. Justo hoy estoy lanzando este curso que se llama Cómo superar a tu ex y volver a ser feliz. Y justamente aquí, que es lo que converso todos los días de mi vida en el consultorio, porque llegan muchísimas personas por duelo de separación. Entonces, primero en el curso hablamos de cuáles son las etapas del duelo, que es importante entender en qué etapa estás, porque son varias etapas hasta que llegas a la aceptación, que es maravillosa y es cuando empiezas a sentir que realmente lo superaste. Hay que hacer contacto cero, ahí explico en detalle cómo es el contacto cero, es vital, importantísimo para poder superar la relación. Y luego doy un montón de estrategias, de técnicas para poner en práctica y poder superar al ex bastante rápido. Y otras personas, a veces, por ejemplo, no quieren sufrir. Entonces, no hacen el duelo bien, ¿por qué? Porque si tienes ganas de llorar, tienes que llorar. Si tienes ganas de quedarte cinco días en la cama porque te mueres de la pena, porque tienes ganas de agarrar el teléfono y llamar, pues tienes que aprender a lidiar con eso. Sí, pero tiene que tener una fecha de caducidad. No puedo llorar eternamente, hombre. Pero es que está bueno ponerse una fecha. Por ejemplo, hoy es 14 de marzo, lo voy a llorar hasta el 30. Ya, hasta el 30 voy a llorar y me voy a permitir ahí echarme a la cama y molestarme también de por qué no funcionó. Pero el primero del mes que viene yo me levanto y empiezo a caminar sola. Es decir, es importante desfogar esto que estoy sintiendo, pero también tengo que ponerme un límite al sufrimiento. No puedo llorarlo toda la vida y siempre lo digo y lo he dicho acá, el duelo duele, pero pasa. Siempre pasa. Todo la vida pasa. Y depende de uno. 19 días y 500 noches, dice Joaquín Sabina. Bueno, depende de uno cuánto dura el duelo. Puede durar tres meses, seis meses, un año, dos años, pero no es eterno. No es eterno, eso es cierto. Y todo depende de uno. Un día te levantas y ves la vida con otros ojos, ves la vida de otra perspectiva, todo tiene sentido nuevamente. Vuelves a voltear en la calle, a mirar a un chico guapo. Yo siempre digo, en un momento, cuando entras a la etapa de la aceptación, empiezas a verle otra vez color a la vida. Exactamente. Y es maravilloso. Porque todo estaba en blanco y negro. Exactamente. Bueno, Yida dijo que había llorado 18 horas y ya. Ella pensó que esas 18 horas llorando era. Eso no es real. Todavía hay posibilidad. Y luego, recién la aceptación. Entonces, hay muchas cosas que durante el duelo hacemos mal. Y a eso lo hablo en el curso. Por ejemplo, ponerlo, la música, pero corta venas, ¿no? Esa música que te echa y te dice, sin él no soy nada, ¿no? Claro, sin ti me muero. Pero hay gente que pone esas canciones para llorar más. Pero dime, ¿y qué tal los paños de lágrimas? Yo creo que siempre. O los, ¿cómo ven? O los salientes. Un clavo saca otro clavo. O los salientes exclusivos. Bueno, yo creo que no está bueno salir de una relación para zambullirte en otra al toque. Bueno, no has sanado. No es, no está bien. Tu corazón está sangrando. Exactamente. Pero, si en ese proceso, en ese camino, siempre digo, tienes un amigo, una amiga con la que quieres ir al cine, de repente te atrae, ¿no? Pero, ¿quieres ir al cine con las cosas claras, sin engañar y romperle el corazón a nadie? Exacto. Todavía no estoy lista para salir con nadie. Pero puedo aceptarte ir a cenar. Así es. Pero puedo ir a aceptar tal cosa. Así es. Pero puedo, sí, me puedes acompañar a esta cosa que voy a hacer. Así es. Exacto. O salir en grupos de amigos. Exacto. Porque uno puede salir, vas al cine, vas a comer algo, lo pasas bien. Oye, yo tengo con quien, me han visto a una fiesta, ¿me acompañas? Exacto. Pero no, o sea, no, todavía no estoy preparado. Dame tiempo. A avisarle a la otra persona. Eso me parece a mí un poco mal de Julián, que cuando él mismo se sabe, como está diciendo ahora, todavía la amo, la admiro y todo lo demás, pretender, digamos, decirle a otra persona, ya estoy listo, ya vamos a hacer salientes exclusivos. Entonces, ilusionas a la otra persona y le causas un daño que has podido evitar, un daño innecesario. No hay nada más, digo yo, honesto, que ser honesto con uno mismo primero, cosa que puede ser franco con el resto. Así es. Y si la otra persona acepta, perfecto, no hay ningún problema. Si te dicen, oye, mira, yo por ahora no estoy preparado. No, no importa, yo espero. Exacto. Ah, pues, ya es su rollo, que espere. Sí, sí, es verdad. Pero hay personas que dicen, no, con nadie se puede salir. Uno tiene que sanar y estar bien solo para empezar una relación. Sí, totalmente de acuerdo. Pero entretenerte un rato, pasarla bien, pasarla bien, pero sin lastimar a nadie y sin creer que tú realmente ya superaste la etapa anterior, porque eso lleva un tiempo. Aunque creas que ya lo superaste, lleva un tiempo. En un duelo, sufre quien deja y quien es dejado. Uno más, uno menos. Así es. Pero ¿por qué sufres? Por la rutina, por la costumbre. Así ya no hay amor. Ese apego, ese todos los días estaba contigo. Las mismas costumbres, los proyectos en común. Las cosas que han trabajado juntos. Exacto. Pero no hay que confundirlo con el amor. No necesariamente. La costumbre no es el amor. Por eso, cuando uno está pasando por el duelo, es importante hacer el contacto cero. Porque si no, si no haces contacto cero, si no lo tienes bloqueado, vas a entrar a las redes, por ejemplo. Vas a ver en qué anda, si esa noche salió o si es, entras al WhatsApp y ves que está en línea a las 3 de la mañana. Empiezas a pensar, ¿no? Y por qué 3 de la mañana está despierto, de repente salió con alguien. ¿Para qué torturarte si en realidad, o sea, eso ya se terminó? Contacto cero hace que pases el duelo muchísimo más rápido. Pero todo esto, se los cuento en justamente este curso, ¿Cómo superar a tu ex y volver a ser feliz? Lo pueden encontrar en mi página web www.lauraborlini.com ¿Y es un curso de un solo día? Son cinco módulos. No, tienen que ir viendo uno por día. Les dejo tareas para que vayan haciendo entre módulo y módulo. Yo creo que los que deberían... Dales una beca a Julián y a Lidá. Les voy a obsequiar el curso. De verdad, porque lo necesitan urgentemente, ¿no? Los dos. Gracias, Magal. Los dos han cometido grandes errores, ¿no? Sí. Se me cayó la pareja. Era una de mis parejas preferidas, tú sabes. Y además los admiré mucho más cuando se sentaron con nosotros a decirnos la forma como habían terminado, tan amigables, tan amistosas. Dije, qué superados. Pero que es genial, en realidad está buenísimo. Está buenísimo que sea así. Está buenísimo, pero tiene que ser genuino. Claro. Nada forzado resulta. Muchísimas gracias, Magal. Gracias, Magal. Laura Borlini por haber venido a explicarnos un poco este tema que nos ha tenido ocupados estas semanas. Pero tengo una... Comprar la tele que quieres O pagar Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo por algo que se oculta debajo de nuestras polleras. Y por eso, levantemos la mano para que nunca más nos queden dudas. Levantemos el polvo caminando juntas al centro de salud más cercano. Levantemos la voz ante los comentarios machistas que desafían nuestra dignidad. Levantemos la cabeza porque nadie puede juzgarnos por el hecho de ser mujeres. Y también Levantemos estas polleras Para acabar con la enfermedad que se quiere esconder dentro de nosotras. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.